¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí con un video de noticias de Naruto Sé que estas noticias ya tienen una semana aproximada Pero aquí les vengo a informar de pues que el nuevo Naruto Storm Ya saben, revolución Tendrá 50 minutos se podría decir De un metraje del anime Esto lo acaba de confirmar Kishimoto, ya sabrá No sé, pero esto va a ser un poco medio raro, ¿no? La verdad, en la historia en sí va a ser un poco de la que pues hemos avanzado No mucha, creo que se van a avanzar más en el manga Porque en el manga, lamentablemente, la semana pasada pues Kishimoto hizo algo estúpido y pues nos mató a Gai Un personaje que yo amaba mucho, la verdad Yo lo admiraba demasiado a ese personaje Que nomás se siente un poco feo, ¿no? Pero ya sabrán, ¿no? Que otra cosa para los amantes de Naruto Y ya sabrán que pues aquí descubrimos el pasado de los Akatsuki Cómo se reunieron y todos Que ya saben que estos son los Coprotagonistas de Naruto Se podría decir Después de que llegara Madara y rompiera culos Y ahora ya es el principal, ¿no? Ya creo que ya lo van a cambiar Y en vez de Naruto, creo que a Madara Algo así Madara Shippuden No sé Bueno, el chiste es que Pues ya saben Esto es interesante, ¿no? La verdad nos van a explicar Hay unas imágenes que les voy a poner adelante O van a estar ahorita pasando De cómo serán Hay otra cosa que si me pregunto Cómo les puedo explicar De que han puesto unos Según los combos van a ser diferentes En este punto, ¿no? Lo que ellos tratan de hacer Es cambiar la jugabilidad Que nosotros siempre Que normalmente siempre hemos tenido La verdad Yo vi unas imágenes Y unos gameplays por ahí Que pues en realidad Casi es lo mismo Pero Sasori sí le cambiaron el traje Y Yo digo que van a rellenar muchos Muchos, pero muchos personajes De los que son más de 100 Ya sabrán que sí serán más de 100 Pero es el Sasuke Con kimono El Sasuke chiquito El Sasuke Con traje verde El Sasuke con la banda Sin banda Ninja Ya sabrán eso, ¿no? Normalmente eso no siempre Lo ponen estos narutos, ¿no? Viendo otras cosas necesarias Aquí en este Pues la verdad Hay que ver Tengo que ver primero Cómo nos saldrá Este tipo de cosas, ¿no? La verdad Yo lo único que espero Es que metan más personajes Eso es lo único Que yo pido Aquí en mis peticiones No sé cómo le voy a poner En el título del video Pero yo voy a poner aquí Mis peticiones, ¿no? Mis peticiones van a ser estas, ¿no? Que yo prefiero para el nuevo Naruto Primero que Arreglen la jugabilidad Que la verdad es muy buena Pero tiene unos leves problemas Con unos personajes Que sí son bien spammers Y pues te traban Y te desesperas, ¿no? Otro que le... Que metan más tipos de jugabilidad En el multijugador Yo la verdad En fechas Yo pienso que va a salir en verano O en otoño Creo que... En primavera No creo que salga este juego Pues ya estamos en esta... En esa época Pero pues no creo También hay que ver Según esto Después de eso De que le mejoren la jugabilidad También que... Que pongan más Sí, ya dije eso Que pongan más Tipos de juegos Se podría decir Veremos qué nos saca este Naruto La verdad El Naruto Mecha El... Pues el torneo ese Que van a hacer El de... Pues... El ese torneo de los Kages La verdad es interesante Algo diferente En este... En este... En esta saga de juegos Normalmente Todo lo que hemos... Que han puesto aquí Como el torneo ese Que pusieron El... Que ya no me acuerdo su nombre Qué rayos Pero bueno Pusieron... Es algo que ya hemos visto En otros tipos de juegos Pero lo han puesto aquí Y pues ya saben Naruto Jala gente Naruto Pues ya saben Es el anime más... Se podría decir Más visto En todo el mundo Es extraño Pero la verdad Es así Normalmente yo veo A todos mis amigos Y pues Aunque no les guste el anime Ve Naruto Actualmente Bueno No sé Pero aquí en Latinoamérica Normalmente Pues Naruto No tanto conocen a One Piece O... Otras series Que igual son súper famosas Pero... Ya sabemos ¿Qué otra cosa Podríamos explicar? Pues aquí De otros juegos Que voy a comprar Pues no sé Voy a hacer unas peticiones Aquí con ustedes Y lo único Que les pido Es que me apoyen Porque... Si he tenido Unas fallas Aquí en el canal Y pues Trato de solucionar Este tipo de fallas Que ya la... Gracias... Bueno Gracias A todos ustedes Ya somos Pues más de dos De dos mil Y pues... Y pues... Espero Que... Que sigamos así Y yo digo Que como los Dos mil quinientos O... O tres mil Hago un... Algo así como No sé Enseñar mi cara O si ya estoy muy urgido Para suscriptores Pues la enseño En un top O un videoblog O algo así Que para que interactuemos más Me conozcan ¿No? Pues ya sabrán Gracias subordinados Que bueno que vieron el video Aquí verán todas las imágenes No sé si les dejo Dejaré un gameplay por ahí Medio random Pero... Si está padre este juego Este Naruto Veremos como... Que nos saca este Naruto La verdad No... No sé qué esperar Yo ya no sé qué esperar De Naruto Pero bueno Dejaremos un momento de silencio Para nuestro gran personaje Gai Sensei Que la verdad Pinches culeros Ja La verdad Se murió de la manera menos Epical Se murió esta pincha Afa Que mala onda Pero bueno Adiós Like Favoritos Y comenten Perdón Pero es que ya es noche Y mañana voy a la escuela Y si hablo más fuerte O con más emoción Me van a pegar Pero tengo que sacar el video Ya saben ¿No? Ustedes también podrán decir Que... Que cosas Que cosas puedo subir Como tops O algo así ¿No? Es que quiero subir tops Pero no se me da Para los tops El tiempo Pero bueno Nos vemos ¡Hasta una lástima! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Gracias por ver el video.